Desde el 26 de febrero está muriendo un promedio de una persona diaria, aunque a veces son tres. En el caso, por ejemplo, de los jóvenes de Sumapaz, uno de los muchachos era un defensor del páramo de Sumapaz. Su muerte es muy sintomática porque lo dejan cerca al río. Y yo creo que son alertas tempranas que nos están dando el joven asesinado en Soacha, en la juventud comunista. Era un muchacho activista en lo social y lo asesinan en medio de un partido de fútbol, delante de todo el mundo, sin que mediara palabra. La versión que ha dado la policía es falsa, no hubo ninguna pelea. Y tenemos no solamente los muchachos de la juventud comunista amenazados en todas las universidades de la costa. Empecemos por Sucre, por el Cesar, por el Magdalena, por Córdoba y por el Atlántico. Es muy grave, son objetivos militares. Y como ellos también, los defensores y los que están peleando por la restitución de la tierra. Por eso asesinaron a Hernando Pérez, allá en Los Palmitos, en Sucre. Un hombre de 70 años, con movilidad reducida, solamente estaba reclamando sus parcelas, que las tiene un señor que se llama Antonio Macarena. Y andan diciendo por todo el pueblo que la vida de un campesino vale 100 mil pesos. Esto realmente es muy dramático porque ese mismo problema lo vemos en el Cauca. Los indígenas son amenazados precisamente por defender su territorio, pero además por ser dirigentes a quien mataron en el casco antiguo de Popayán, a muy pocas cuadras de la universidad. Pues también es una alerta muy complicada y matan hombres y mujeres por parejo. Eso ha pasado en el departamento del Cauca, pero también tenemos amenazas muy serias en Arauca. En Arauca, donde también fue asesinado un hombre de la Unión Patriótica, que era escolta del secretario general de la Unión Patriótica en Arauca. Es decir, que los partidos de izquierda, pero además el Congreso de los Pueblos, que es un sector que aglutina jóvenes, campesinos, etc., también le han asesinado gente. Y la marcha patriótica, pues ellos han dicho en tres años, llevan asesinados 118 personas. Es de una gravedad, yo me siento como en las épocas del 80 y del 90, porque además estoy absolutamente convencida que las fuerzas militares de Colombia aplican la doctrina de la seguridad nacional y todos somos enemigos internos si pensamos distinto. Gracias.